En Berfiles, un nuevo programa más en Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura, vamos a abordar hoy un tema muy en boga, desgraciadamente, porque ya saben ustedes que hay una lacra de enfermedad en la sociedad actual, la llaman la enfermedad del siglo XXI y se trata del cáncer, pero hablemos con animosidad y con una cierta alegría, porque no solamente el cáncer conlleva dolor, tristeza, melancolía, no, también lleva en ciertas ocasiones, cada día que pasa más, porque la ciencia avanza una vez más, que es una barbaridad, alegría. Y en este caso vamos a hablar con Juliana Corbacho, que está con nosotros. ¿Qué tal, Juliana? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Bueno, yo a ti te veo como una rosa. Es que lo estoy. Además, conviene con este colorido tan bonito. Ya. Pues entonces, estupendamente. Bueno, Juliana Corbacho es una superviviente del cáncer. ¿Se te puede definir así? Sí, se me puede definir así y con mucha honra. Claro. Además, tú estás orgullosa en estos momentos de haber superado una enfermedad, como decía hace un momento, en el siglo XXI, y que está siendo una lacra porque se agudiza en diversos sectores, ¿verdad? Se puede considerar una pandemia en este momento. Sí. Sí. Pero bueno, si se tiene la suerte de salir del trance, pues mejor, ¿verdad? Ya. Con mucha fuerza de voluntad y con mucha positividad. Claro. Es importante. Juliana Corbacho habla de la enfermedad y va a hablar con nosotros en perfiles con bastante conocimiento de causa porque es una sufridora, pero una sufridora muy peculiar porque lo ha superado. Y nos va a contar ahora, para que los espectadores que nos están viendo en Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura vean que cada día que pasa es más posible, con las fórmulas que está habiendo desde el punto de vista científico y también humano, salir del trance. Ha publicado un libro que se llama Alimentación en Cáncer, que lo tengo aquí, que es de Juliana Corbacho, que está agotado, pero ella, como está agotado el libro, está pensando hacer una nueva edición y suple la carencia del libro, pues con unas determinadas charlas de las cuales también os va a hablar. ¿Cómo suples esto? Es decir, ¿cómo se te ocurre a ti escribir un libro, supongo que debido a la experiencia sufrida, verdad? Una vez que pasas por un cáncer, tienes dos opciones, o venirte abajo o la de crecer como el ave fénix de las propias cenizas. Entonces, de alguna manera, yo tuve mucha necesidad de transmitir mi experiencia porque yo lo había vivido desde lo positivo y me parecía que el hacerle llegar eso a la gente le podía venir muy bien. Entonces, esa fue la razón que me llevó principalmente a intentar dar charlas en colectivos interesados por el tema. Y empecé en colectivos pequeñitos y fui poquito a poco ampliando y me fui lanzando porque, de alguna manera, me daba un poco de corte, porque yo no tenía costumbres. Entonces, me tuve también que preparar yo sola los PowerPoint, tuve que aprender informática. Y entonces, me ha llevado un tiempo que le he dedicado, en lugar de estar miserablemente preocupada por mi enfermedad, he estado realmente interesada en proporcionar a la gente todo eso que para mí ha sido tan bueno y que me ha venido tan bien. Ajá. Es que hay que decir que Juliana es una superviviente porque, qué curioso, toda la vida trabajando porque ella es óptica. Ha tenido una óptica en Trujillo, luego ha trabajado en otra, que aquí podemos decir que es Perfect Vision porque participa dentro de lo que es la parafernalia publicitaria de sentir que hacer es televisión, lo cual se lo agradecemos profundamente. Y después de estar en Perfect Vision, pues se jubila. Y resulta que te jubilas y caes en el cáncer. Sí, a los seis meses de la jubilación me detectaron el cáncer. ¿Y cómo fue para ti? ¿Eso fue un impacto? Pues no, pues fue, curiosamente la gente me dice, qué faena. Y yo, sin embargo, lo viví de otra manera. Menos mal que me ha sucedido ahora. ¿Y cómo se puede explicar eso de que menos mal que me ha sucedido ahora? Porque de alguna manera yo me sentí íntegramente dedicada a cuidarme y a curarme. ¿Y cómo te lo planteaste? Pues me lo planteé así. Dije, ahora tengo la posibilidad de no depender de un trabajo, de no depender de unos horarios, de no depender de una empresa que me puede despedir. Estoy completamente libre para dedicarme solo y exclusivamente a cuidar de mi salud. Sí, pero curiosamente dependes, no dependes de una empresa, no dependes de un trabajo, pero sí dependes de la ciencia médica y entonces te tienes que someter a los cuidados y al diagnóstico y, nunca mejor dicho, al cuidado de la solución de tu mal. Ya, pero yo desde el primer momento tuve la seguridad de que me iba a poner en manos de los que tenían la función de cuidar de mí desde el ámbito científico. Pero yo creía que podía poner yo una parte importante que era la responsabilidad de proporcionarme salud. Ajá. Y tienes el cáncer de mama, ¿verdad? De mama ha sido, sí. Y una vez que lo has tenido y se ha solucionado el problema, tú dices, aquí no queda esto. ¿Y cómo haces? Pues entonces decidí, como te dije antes, primeramente decidí dar las charlas y de las charlas nació la idea de escribir el libro. ¿Pero te pones en contacto con la asociación oncológica o con qué? Me puse en contacto con las dos asociaciones que hay en Cáceres, la oncológica y la española contra el cáncer. Y de las dos me acogí fundamentalmente, porque soy socia de las dos, pero a nivel de actividad estoy más con la asociación oncológica extremeña y ahí me hice voluntaria. En la actualidad formo parte de la junta directiva, soy vocal y participo en todo lo que puedo, en la medida de mis actividades, que también tengo otras actividades aparte del cáncer. Sí, 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 ya sé que tú me paras, porque Juliana no solamente es que se dedica a dar charlas de cáncer, es que tiene su cabeza. Estoy muy dedicada a colaborar. Hemos hecho ahora una marcha en Plasenzuela, en Robledillo, en Ruanes, por el cáncer de próstata ha sido, y he participado en ella y, bueno, participo en casi todas las actividades que hay en la asociación. Ajá, y aparte de las charlas, pues un día se te ocurre, porque crees que es un apoyo necesario, escribir un libro y háblanos de este libro, de este libro. Mira, ahora lo enfocan aquí, Alimentación y cáncer, Cocina, Saludable, Consciente, de Juliana Corbacho. Bien, pues a raíz de que se te ocurre publicar el libro, ¿qué es lo que pasa? Pues a la sombra de las charlas decidí escribir el libro, y el libro me ha llevado un tiempo, porque al mismo tiempo, valga la redundancia, al mismo tiempo he creado recetas propias, que las he creado en mi casa. ¿Qué me dices? Sí, porque recetas de cocina para curarse, que son con alimentos anticancerígenos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y eso está bien recibido por los que están enfermos de cáncer? Bueno, pues cuesta un poquito de trabajo, porque las personas que están enfermas de cáncer están muy malditas, generalmente. Y entonces... ¿Quién te lo va a decir a ti, verdad? Bueno, yo he tenido la suerte de que no he pasado por la quimioterapia. Ah, o sea que se detectó pronto, claro. Se me detectó en la fase inicial, me propusieron la idea de quitarme el pecho, con el fin de que fuera más seguro, y yo lo abordé de tal manera que pensé que, aunque estéticamente eso era para mí un golpe, pensaba que a nivel salud era mejor, y me quité el pecho completo, y no he necesitado quimio. Con lo cual, he tenido la necesidad de devolverle en gratitud a todo el público que está afectado de cáncer mi entrega, en el tiempo que he estado sana y no he estado sufriendo, para hacer una cosa positiva, que es escribir un libro. ¡Qué bien! Y entonces en el libro, aparte de hablar sobre... De los alimentos y el cáncer, hablo también de los hábitos de vida, como son ejercicios, yoga, chikung, meditación, relajación, visualizaciones... Todo esto que es un complemento al tratamiento médico. Entonces, a mí me ha servido mucho, yo me he sentido muy segura de mí misma, y sobre todo muy en el presente, muy viviendo el aquí y el ahora. Por ejemplo, yo, cuando me dijeron si tienes que... No sabía si iba a tener quimioterapia o no, y me dijeron si te da un quimio, se te caerá el pelo y te tendrás que poner una peluca. Y yo, antes de saberlo, me dediqué ocupándome de saber dónde podía conseguir una peluca, pero sin la ansiedad del trauma de tener que llevar una peluca, porque digo, todavía no es seguro que yo la vaya a llevar. Y efectivamente, viviendo el presente es la mejor forma y la mejor fórmula para, de alguna manera, no anticiparte. Vivir, yo decía, yo en el hoy, por hoy, no tengo nada diferente de antes de saber que tenía el cáncer, con lo cual no tengo por qué tener un estado de ánimo diferente. Es decir, es un positivismo el que tiene esta mujer, increíble, y que supongo que es lo que transmites en tus charlas. Es lo que transmito. Porque en esas charlas, ¿qué es lo que te demandan los que asisten? Pues la gente pregunta mucho sobre la alimentación, porque realmente en el hospital, desgraciadamente, no nos aconsejan nada acerca de la alimentación. Y todo el mundo, como no tiene ganitas de comer, pregunta, ¿qué puedo comer? Pero, o sea, en el servicio de oncología del hospital... Allí no saben decir que... En todos, en general, no saben, te dicen... No hay unos menús especiales ni nada. Come lo que te apetezca. Como se supone que te apetece comer poco, pues que comas lo que te pueda apetecer. Pero es que hay alimentos que son, al mismo tiempo, anticancerígenos. Con lo cual puedes, no solamente mejorarte, sino prevenir el que se pueda volver a repetir la fase. Porque, claro, de alguna manera, es la espada de Damocle. Eso lo tenemos ahí. Entonces tenemos que vivir con ello y, de alguna manera, intentar compensarlo de alguna forma. De alguna forma, sí. Juliana Corbacho, óptica, ya jubilada, que ha padecido el cáncer, que se ha curado y que se dedica a dar charlas para animar a los enfermos y a los familiares de que el cáncer no tiene uno por qué tomárselo de tal forma drástica de pérdida de vida, claro. No necesariamente. Porque aquí tenemos un caso de supervivencia. Pero esas charlas, además, tú las recoges en tu casa y los domingos, ¿qué pasa? Los domingos por la mañana hacemos unos encuentros en los cuales acuden personas interesadas por este tipo de alimentación que se llama alimentación alcalina, que lleva un 80% de vegetales. Y entonces yo enseño a cocinar vegetales. Porque carne y pescado sabe cocinar todo el mundo. Pero vegetales, la gente se queja de que es muy aburrido comer ensaladas y verduras al vapor. ¿Y dónde está el truco de Juliana para que no gusten más los vegetales a la hora de cocinarlos y no verlos? Pues combinarlos con especias y con hierbas aromáticas. Para que sean más sabrosos y más diferentes y variados. ¿Y según qué hierbas? Y según qué hierbas, es un sabor diferente y tienes la impresión de que estás comiendo cosas diferentes. Y no te aburres. Y a su vez saludables. Y al mismo tiempo saludables. Porque la mayor parte de las especias son, como por ejemplo la cúrcuma, es una especie anticancerígena 100%. Y entonces yo la empleo mucho en la alimentación que cocinamos. Oye, y a los oyentes de Sentir Cáceres Televisión con Digitales de Modula, ¿le podrías explicarte una receta de las tuyas de domingo en las cuales reúnes a la gente para mentalizarlas que comiendo bien es más fácil salir del atolladero? La receta principal es un té con cúrcuma, pimienta negra y limón. Eso es un alimento que a todo el mundo le gusta el té, que sea té verde, porque no tiene prácticamente teína, que lleve la cúrcuma, que es una especie hindú que se emplea en la medicina ayurvédica y es antiinflamatoria. Y todos los productos que tomemos que sean antiinflamatorios nos van bien porque el cáncer viene como consecuencia de una inflamación de los tejidos, que se termina convirtiendo en una tumoración. Entonces el té es un té verde normal, se le echa una proporción de un cuarto de cucharadita pequeña de postre de cúrcuma, una gotita, una pizca de pimienta negra, que sirve para que la absorción de la cúrcuma sea más rápida y un poquito del limón, que el limón también es un principio alcalino importante. Y te tomas el té en lugar de tomarte otro té o otra bebida o un refresco, porque yo en el verano, por ejemplo, lo tomo frío, lo tomo en modo de refresco y es una bebida anticancerígena que previene el cáncer, que previene la fase en la cual estás con ellos y al mismo tiempo te produce la satisfacción de beber algo refrescante que no sea un refresco cargado de azúcar. Aquí tienen ustedes a Juliana Corbacho, 69 años, que ni los representa ni de broma, vamos, hay que estar aquí, pero como una rosa que estás, ¿eh? Oye, y por último, ¿qué es eso de la alimentación consciente? Que yo me he leído tu libro y tienes ahí un detalle que a mí me ha llamado la atención, digo, esto solo tengo yo que comentar a Juliana para que los que nos están viendo a través de Sentirca 3 Televisión pues sepan de qué va. ¿Qué es la alimentación consciente? Pues la alimentación consciente es pensando en que con la alimentación podemos cambiar cosas. ¿Y la propia vida? La salud es la propia vida. Entonces, de alguna manera, el que nos dediquemos a estudiar qué cosas podemos comer en beneficio de nuestra salud es muy importante y a eso es a lo que yo llamo alimentación consciente. Muchas gracias, Juliana. Ha sido un placer estar contigo aquí. Para mí estar con vosotros. Hemos aprendido mucho de ti, lo sabes transmitir muy bien. Ojalá que te vaya bonito en la vida, que yo sé que te va a ir, porque lo que tú ustedes estás haciendo, además, de forma altruista, le viene muy bien al ciudadano para conocer mucho más los entesijos del cáncer, su prevención y su curación. Gracias, Juliana. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.